El Cuerpo Activo El Cuerpo Activo Y bueno, ahí se produjo un principio de incendio Ajá ¿Hubo pérdidas importantes en lo material? En lo material no hubo mucho Sino bueno, lo que afectó el humo Fue solucionado rápidamente Porque bueno, vieron Por suerte vio gente que salió mucho humo Y avisó Bien ¿Leandro fue la única salida de las últimas horas? La última salida La única que hemos tenido en estos días, por suerte Bien Bueno, ayer nos hablaban de una importante capacitación Que se va a estar dando en los próximos días A nivel provincial Así es Andrea El día 30 de julio Vamos a tener la visita De dos licenciados Pertenecientes al partido O al partido de defensa civil En total son dos capacitaciones Que van a ser en diferentes lugares Una es estandarización de protocolo Y la otra es gestión de riesgo Y dinámica de la emergencia Ajá Bien Sí, la verdad Bueno, van a venir de federación Y después de toda la provincia de Buenos Aires Van a venir gente que se va a convocar A tampoco Bien ¿En qué lugar se va a desarrollar? El primero de ellos Tenemos el salón blanco del municipio Ajá Y el otro estamos buscando un salón Porque la segunda capacitación se agregó esta semana Así que bueno Habíamos solicitado a la Cámara de Comercio El salón Y estamos aborando a que nos conteste Y si no vamos a solicitar el círculo de policías Que está en la calle Yrigoyen Bien La primera decías es estandarización del protocolo Así es Y la segunda ¿Cuál es la temática? Introducción a la gestión de riesgo Y dinámica de la emergencia Bien ¿Es importante la cantidad de efectivos que van a participar? Y el cupo que tenemos son 40 para cada capacitación Así que si logramos cubrir su cupo Van a venir 80 efectivos de toda la provincia de Buenos Aires Bien Leandro, te agradecemos muchísimo como siempre por la información Y quedamos a disposición